Miren este grupo electrógeno, miren este grupo electrógeno, el cliente dice no me funciona el equipo, no me funciona el equipo. ¿Saben por qué no le funciona el equipo? Miren el óxido que tiene acá en el tanque, no sé si lo logran ver, el óxido que tiene en el tanque. Todo este óxido lo que hizo fue desprenderse, miren la porquería que tiene, se desprendió y todo ese óxido lo que hace es ir al carburador y tapó el carburador. Ahora Franco lo que hizo fue hacerle una carburación y acá lo divertido, que esto quiero que después quede en un video, le metimos un power y encima azul, porque esa es la broma. Y en realidad no es power azul, no le estamos poniendo power para que haga la combustión a este equipo, sino le estamos poniendo en hasta super. Y ahora lo vamos a probar con Franco para que vean que funciona. Pero tuvimos que puentear, tuvimos que puentear este equipo para ver qué pasa. Ahí lo tenés. Bueno, pero vamos a poner en marcha esto que es divertido también. Para que vean la gente. Sí, sí, ahora vamos a mostrarle, ahí vamos a mostrarle a la gente el bombín y vamos a mostrarle todo. Pero antes, Bancame, que quiero poner en marcha con el Powerade a ver cómo funciona. Cuatro tiempos, va a fumar un poco porque tiene el aceite que está bastante negro, pero queríamos probarlo a ver si arrancaba el equipo. Así que lo vamos a probar con el Powerade para que vean a veces estas cosas divertidas que hacemos para probarlo. Un toque de diversión acá, que le mostramos como un Franco, que vimos que el tanque este está totalmente dañado. Entonces hay que reemplazar el tanque. Acá en la Argentina un tanque vale como 150 mil pesos. Tan caros, sí. Tan caros. Se pueden arenar, pero hay que ver cómo quedamos. Y no hagan carburación y después, le digo a los mecánicos sobre todo, no hagan carburación. Y si no vieron el tanque, porque el tanque de estos chinos, cuando lo dejan con mucho combustible. Tres años tienen. ¿Tres años? Bueno, bastante. Sí, tres años guardados. Ah, tres años guardados. Yo pensé que era tres años de uso. No, no. Ah, buenísima. Bueno, cuando lo usan así, se termina, se corroe, se come, el combustible se degrada y se come todo, se genera un óxido. Y se come todo el tanque y ese tanque ya prácticamente hay que tirarlo, hay que ver si se puede arenar y se puede utilizar. Obviamente está batiendo un poco de aceite, deberíamos ponerle el aceite nuevo y ver si no sigue fumando, como yo digo. Si no, habría que ver el tema, el cliente sepa que está fumando un poquito de aceite y que tenga en cuenta que los aros por ahí pueden estar un poquito mal. Vamos a mostrar el carburador para el señor que nos pedía de la Daewo.